Bueno Andrés Estalín, presidente municipal, el día de hoy ustedes toman acuerdos referente al tema del proyecto de iluminación del parque y de la iluminación de la plaza de San Roque. Hablemos primero, antes de entrar a estos acuerdos, de este informe del perito, que se ha hablado mucho aquí en el Cantón de Grecia, y que bueno, ya usted me acaba de decir que ya se puede hablar de información, porque se encontraron cosas muy graves sobre esos dos proyectos. Sí, efectivamente dentro de la generalidad que se expone, porque no podemos ahondar ciertos temas del informe peritos, porque eso debe ser utilizado como complemento de una posible investigación de los acuerdos que hoy emana el Consejo Municipal. Hay una gran probabilidad de vicios ocultos dentro del término que se utiliza en contratación administrativa, que identifica que las cosas que se hicieron no están acordes al cartel conforme fueron contratadas, y que efectivamente hay la calidad de algunos de los productos que se utilizaron para ese tema, no son acordes a lo que se solicitó en el cartel, o que se hicieron algunos cambios en la contratación a nivel cartelario, y que no hay un refrendo por ente superior, sino que lo hace el administrador del cartel únicamente, sin tener criterio o análisis jurídico al respecto. Y son cosas que ahí, por eso hoy el acuerdo tiene que externar, y cuando digo externar no es opinar, sino sacar afuera la solicitud del órgano de investigación, porque aquí no se puede hacer ni una investigación preliminar, ni un procedimiento dentro de la municipalidad con el personal técnico de la municipalidad, porque puede haber vicios de nulidad o un posible conflicto de intereses, porque el departamento de gestión legal son dos personas, que son los que refrendan contrato, y el departamento técnico, donde están los funcionarios que administraron los carteles, también son dependencia de la administración, y por eso preferimos acoger, acoger no solamente lo que la auditoría ya nos había presentado en el AINF 005-1023, sino más bien ampliar para que también el tema del contencioso administrativo lo maneje el órgano o el profesional externo, ni siquiera a nivel de la municipalidad. Ahora, en el tema del parque, ¿cuáles son los puntos que ustedes encontraron, o que el perito externo encontró, que son los más delicados, para no entrar tanto en, bueno, usted ha dicho que no se puede hablar de algunos temas, ¿verdad? Principalmente estos, digamos, a grosso modo, para no entrar en las especificidades, para no viciar cualquier tema, es en el tema de, no hay acordes en algunos temas de la contratación, y que quedaron mal, que hay evidencia de que hay una oposición de algunos cables que se hicieron las revisiones que no son los adecuados, que el tipo de lámpara que se utilizó no es la correcta y que no soporta, los análisis de temperatura, tanto de humedad, como de reserva de humedad, como exceso de calor, que van dañando algunos componentes, efectivamente, del sistema eléctrico, y que definitivamente fueron oportunamente notificados, y que las empresas, tanto la ejecutora como la fiscalizadora y la diseñadora, conocieron y procuraron, debieron de procurar enmendarlas, y no lo hicieron en tiempo. Se hicieron todas las gestiones dentro de las mesas de trabajo, para que la empresa respondiera por la garantía, nunca respondió, después dijo que sí, pero no indicó cuándo hacían los arreglos, se les pidió que solicitaran cuándo hacían los arreglos, no lo indicaron, entonces ya la administración ha venido agotando la vía administrativa. Hay que llevar, y se planteó dentro de las mesas de trabajo, el posible atención a nivel del CEPIA, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para poder llegar a un plan remedial de resolución alterna de conflictos, para respetar el orden de debido proceso, porque como esto es un tema de contratación de administración pública, no podemos nosotros aventurarnos de una vez a agotar todas las vías, a agotar, digamos, el último insumo, que es el contencioso, sin la vía jerárquica o de conciliación. Es cumplir con el proceso, y eso es lo que se está haciendo, que esto lo debió hacer la municipalidad, o en este caso la administración desde la última mesa de trabajo, que fue a inicios de septiembre, por eso el Consejo Municipal toma estos acuerdos, porque el lunes fue la última mesa de trabajo, y la administración tenía que traer una serie de documentos, de acuerdo a la última mesa de trabajo, y no los presentó, entonces la comisión ha sido muy benevolente, para poder apoyar a la administración, para poder desarrollar aspectos que definitivamente incidieran en la toma de decisiones, tener personal calificado aquí, que es parte técnica, que vino a aportar, que vino a apoyar, que vino a hacer intervenciones de calidad para poder buscar una solución óptima, que con base a esas recomendaciones son los acuerdos que salieron de las mesas de trabajo, que se le dio seguimiento desde esta comisión presidida por este servidor, responsablemente, con ética, con decoro, con mística, con responsabilidad, y que al final de cuentas, el licenciado a cargo tenía que traer información, tenía que traer gestión, tenía que traer un expediente ya consolidado, y no está, por eso es que estamos pidiendo dentro de los acuerdos, que se nos presente el expediente cronológico de toda esta situación, porque esto no estamos nosotros ya en una etapa de decir, he conversado con la empresa, o conversé con X empresa externa para ver que nos puede donar, no, es que aquí los papeles son los que hablan, y estamos acostumbrados a ver una política superficial en donde nos vamos en conversaciones, pero a la hora de la hora, los que tomamos los acuerdos y los que asumimos la responsabilidad legal, somos el consejo municipal y no podemos permitir seguir entendiendo y recibiendo por parte de la administración, informes como hablé y volví a hablar y seguí hablando, y entre hablada y hablada nunca llegó nada por eso. Ahora, mientras tanto, porque ya sabemos que ya van por una vía legal, ¿qué va a pasar con la situación del parque? La administración se le están dando 15 días para que presente un plan remedial, en el lunes nos dijo en la reunión que tenía el martes una reunión con el ICE, ¿verdad? que la pedieron desde el mes de septiembre, y le dieron audiencia, se suponía el martes, no sé si el señor alcalde se refirió en la entrevista que me antecedió a ese tema, porque a nosotros no nos informó absolutamente nada si se reunió o no con el ICE, la idea con el ICE es ver si se pueden colocar algunos postes de alumbrado público en algunos espacios del parque para poder iluminar de una manera más idónea, conforme al alumbrado público, y la otra opción es ver si se puede, a través de un convenio que tendría que aprobar el consejo municipal, que una empresa pueda hacer alguna donación de lámparas que no afecten la instalación que ya está, porque eso está ya dentro de un proceso legal que no se debe tocar por asuntos de garantía. Entonces podríamos mantener el parque así varios meses más, ¿verdad? Esperamos que si hay posibilidades de que se cumplan las conversaciones, de las conversaciones sobre las conversaciones establecidas entre la administración y esas personas con las que dice que conversó, que haya una solución pronta. Sí sé que ya la empresa que está dispuesta a colaborar ha pedido alguna información técnica de los requerimientos del tipo de lámpara para poder ver si se hacen instalaciones de lámparas solares. Esa es la idea que permita poder aplacar un poco la situación del parque. Yo aquí quiero aprovechar y pedirles a la ciudadanía el respeto o más bien las disculpas del caso por los meses que han tenido que esperar para este tipo de notificación que hoy el consejo municipal ha acordado. Hay aproximadamente 11 acuerdos que salen con base en este documento que no se podían tomar a la ligera. Yo he procurado como presidente municipal y como presidente de la Comisión de Gobierno de Administración junto con mis compañeros tomar con mayor responsabilidad estos acuerdos que le permitan garantizarse al consejo municipal hacer lo que corresponde y no dejar en estado de indefensión al pueblo de Grecia que es el que ha permitido que a través de sus fondos de los fondos que aportan a esta municipalidad esta situación no puede quedar impune. No podemos seguir teniendo en la municipalidad de Grecia empresas contratadas que lo que hacen es burlarse del cantón burlarse de la municipalidad porque sí indigna ver cómo esta empresa ha obviado las solicitudes que se han hecho para que apliquen la garantía. No es posible que esta empresa o estas empresas utilicen recursos de más baja calidad de las que fueron contratadas. No podemos seguir permitiendo como griegos esto. Tenemos que seguir luchando para que los procesos cartelarios de esta municipalidad sigan bajo análisis de aquí en adelante como debe ser porque de aquí para atrás lamentablemente no se hizo oportunamente y cuando hay advertencias de esta naturaleza donde el consejo ha asumido un rol que quizás no le corresponde del todo pero en afán de levantar la voz y de acuerpar la voluntad de la ciudadanía porque son proyectos de interés social y de impacto social tenemos que apechugar. Y así lo haremos pronto para darle seguimiento al tema del muro de la plaza de San Vicente y el puente de calle Imas que también ha sido cuestionado la entrega de ese puente y las medidas. Andrés, ahora, ¿qué es cierto con la plaza de San Roque que la iluminación que se puso era para una cancha de menor dimensión? Completamente, efectivamente, gracias por... Ya no son rumores, ahora sí, ¿verdad? No, son canchas que se utilizaron para medidas que no estaban. La empresa pudo prever, tuvo claridad de eso y no hizo las advertencias del caso y aún así se aprobó las modificaciones en la administración del contrato. Por eso es que nosotros no queremos aquí... Entonces, ¿el problema de San Roque es ese? Sí, principalmente. Que se hizo una iluminación que nos para esa cancha. Y además, lo problema de los breques que está dando en estos momentos que ahora el día de los niños se cayeron los breques en inflables que pusieron. Imagínese usted, en algo tan básico como los inflables que no tienen una carga eléctrica extrema, se están bajando los breques en una instalación que costó 50 millones de colones. ¿Y con San Roque qué va a pasar en el proceso? El proceso va a mancomunado porque el informe del perito es de los dos proyectos. Por eso procuramos que se hiciera integralmente para garantizarnos que el peritaje se hiciera sobre los dos proyectos porque las mismas empresas están involucradas. Ahora, ¿la empresa que hace el diseño y la empresa que inspecciona es la misma? ¿Se va a tomar alguna medida también con ellos? En el 2024 vence el contrato. Esperamos que no se renueve más, ¿verdad? ¿Les tocaría a ustedes tomar la decisión o al próximo consejo? Es necesario porque entre las mesas de trabajo se pidió ya avisarles con antelación que no se les va a renovar el contrato. ¿Y sobre ellos va a haber alguna investigación? Por eso es todo este proceso investigativo para que la administración determine y haga la recuperación resarcitoria no solamente de quienes pudieron incurrir a nivel interno sino también de la empresa de los daños que pudo ocasionar al peculio, el erario público. Andrés, estamos hablando de 50 millones de la Plaza San Roque, ¿verdad? ¿Y ciento qué, ciento veinticinco, veintiocho eran del parque? Creo que eran como ciento sesenta millones. Ajá, del parque. Entonces, estamos hablando de más de doscientos millones. Sí, es mucho dinero que hay que recuperar. Que son dineros del pueblo y que son dineros que deben de ser ejecutados con transparencia. Aquí no estamos buscando o señalando culpables desde ya, sino que se hagan los procesos previo debido proceso, previo prueba documental, de que si hay incumplimientos por parte del personal técnico, legal o incluso la propia administración, se hagan las gestiones que correspondan. Incluso hoy el Consejo Municipal también le solicita a la auditoría la intervención de este tema y que también en caso de que haga análisis de las once mesas de trabajo y si hay incumplimiento o un posible incumplimiento de deberes por parte de la administración, proceda como corresponda.